El día de hoy, el día de hoy, Pedro Castillo, Pedro Castillo pues salió a agradecer al pueblo peruano por el triunfo. Hoy prácticamente al 100% ya de actas escrutadas, el día de hoy Pedro Castillo salió en Lima, donde se dirigió a los simpatizantes, a los militantes, y Pedro Castillo pues fue claro, ha dicho claramente, no va a traicionar al pueblo peruano y va a recuperar la patria para todos los peruanos. Hoy Pedro Castillo se ha convertido en el próximo presidente del Perú. Vamos a ver cómo están los resultados, o sea, cómo ha sido la ventaja que ha llevado Pedro Castillo en esta segunda vuelta electoral en el Perú. Aquí podemos ver, podemos ver pues que Pedro Castillo, Pedro Castillo prácticamente pues se han impuesto, Pedro Castillo se impuso a Keiko Fujimori y se convertirá pues en el próximo presidente del Perú por 69.774 votos al 100% del conteo de la oficina de procesos electorales OMPE. Mientras tanto en el jurado de elecciones quedan 50.000 votos por revisar, hay 50.000 votos por revisar, pero a pesar de ello ya pues Pedro Castillo le lleva pues por más de casi 70.000 votos de ventaja. Entonces así vayan a parar esos 50.000 votos a favor de Keiko Fujimori, prácticamente ya Pedro Castillo pues se ha convertido, se ha convertido en el próximo presidente del Perú. Si no, hoy lo que pasa, que hay un plan muy bien montado, por si en caso, hay un plan muy bien montado de la derecha internacional. Eso lo vamos a dar a conocer mañana. ¿Qué es lo que está tramando la derecha? Por si en caso, hay un plan bien montado desde Europa con la finalidad pues de que Pedro Castillo no pueda ganar esta selección. O sea, ya Pedro Castillo ha ganado limpiamente, pero hoy están pues presentando, están queriendo anular 200.000 votos de la zona andina donde Pedro Castillo pues tiene un alto, una alta votación. Esto pues, la petición del fujimorismo es anular 200.000 votos de la zona andina donde Pedro Castillo pues es superior a ella. Entonces esto lo están dejando, lo están dejando para ver si en realidad esto lo tomarán o no. Este es un tema que tiene que ver pues la oficina de procesos electorales OMP. Entonces hoy las cosas están así, ya Pedro Castillo prácticamente el día de hoy se ha dirigido al pueblo peruano. Vamos a escuchar Pasaje Pueblo que fue el mensaje, este mensaje de unidad y de esperanza que nos da Pedro Castillo a todos los peruanos. Hay momentos que no podemos estar con ustedes porque hay cosas más emergentes que el Perú necesita en este momento. ¡Váganza bandera! Ayúdenme a gritar ¡Si se pudo! 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 Compañeros, estamos acá por la confianza de este pueblo. Estamos acá porque muchos pueblos, muchos barrios, muchas aldeas, muchos gremios colectivos, autoridades. Cuando hemos recorrido, no solamente salían con su banderín, no solamente salían para saludarnos, sino también salían a decirnos, Pedro, nunca cambies. ¡Baja esa bandera! ¡No falles! ¡No nos traiciones! ¡No nos traiciones! ¡Vamos, vamos! Y con esa firmeza, y con esa lealtad, y con esa dignidad, me dirijo hoy de acá a ustedes y al pueblo peruano. Traigo acá esa firmeza que ustedes mismos lo han gestado. ¡Que este pueblo sediento de justicia lo ha gestado! Compañeros, hermanos, pueblo peruano, queridos hermanos que están fuera de esta patria, que cogieron una botella, cruzaron el desierto para buscar mejores oportunidades, porque no tuvieron una patria que los cobije. Y hoy, tenemos esta patria no solamente para recuperarla, sino esta patria que sea para todos los peruanos, hechos por los peruanos, hechos por los pueblos. ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! ¡La patria no se vende! 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 ¡La patria no No deja ver, no deja firmar, bájale, por favor, por favor, bájalo, papi. Gracias, gracias, gracias. De los Frentes de Defensa, las organizaciones populares de países vecinos. Del presidente de Bolivia, un saludo para todo el pueblo. Del presidente Fernández, de Argentina. Del presidente de Nicaragua, un saludo con profundo fervor latinoamericano para todos y cada uno de ustedes. Quisiera saludar a los líderes políticos que el día de hoy han dado su tiempo para venir a reconocer y decir que bien que el pueblo ha despertado y es el pueblo el que tiene que emerger su propio desarrollo. Así como el pueblo está conmigo, yo siempre tengo que estar con el pueblo. Y jamás, jamás aprovecharé de un espacio democrático para limpiar mis deudas, para limpiar mis delitos. Y eso no se puede hacer, no se puede jugar con la democracia. Porque minimalist, maldito común, está la dignidad del pueblo, está la dignidad de este pueblo que ha aclamado hace tiempo sus derechos. Y por eso, queridos hermanos, agradecerles a ustedes, agradecer a todo el pueblo peruano y a los colectivos que se han autoconvocado. Me acabo de enterar que hay delegaciones, hay tambores que están sonando no solamente en los rincones del país, sino que están viniendo y que mañana vamos a ser miles en Lima. ¡Un pueblo consciente ya tiene presidente! ¡Un pueblo consciente ya tiene presidente! Queridos compatriotas, este es el pueblo, este es el grito del pueblo, que ha hecho realidad en las urnas, que ha hecho realidad el 6 de junio. Y eso jamás puede ser claudicado, porque es el pueblo el que tiene que poner esta agenda. Compañeros, hermanos, mañana tenemos un ardua tarea, también como otros colectivos. ¡El voto no se vende! ¡El voto se entiende! ¡El voto no se vende! ¡El voto se entiende! ¡El voto se entiende! Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, queridos hermanos. Solamente pedirles algo especial. Que si estamos compartiendo algo, por ahí como una bebida, yo les pido ser más cautelosos. no manchemos la calle hagamos un Perú distinto hagamos una sociedad la justa es el tiempo de pervimiento es el tiempo de madurez, de tranquilidad y gracias pueblo peruano por esta vigilia nacional para recuperar no solamente el voto sino recuperar esta patria y si es encargo desde hoy se lo ha hecho así será el pueblo pide justicia justicia la tendrá el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido mis compañeros diciéndoles muchas gracias aquí, allá el pueblo vencerá aquí, allá el pueblo vencerá aquí, allá el pueblo vencerá muchas gracias compatriotas a trabajar y seguir luchando por la democracia y por el Perú muy buenas noches antes que todo el Perú muchas gracias un pueblo consciente ya tiene presidente un pueblo consciente ya tiene presidente expuesta, sierra y sierra castigo presidente y sierra, castigo presidente y sierra, castigo presidente